¡Hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Copimelo en directo. Bienvenido otra vez por aquí. Estamos a sábado 23 de abril, son las 6 y 39 de la mañana, las 5 y 39 en Canarias, o sea que es prontito. Y hoy estamos de cumpleaños. Pues Copimelo hoy cumple 3 añitos dando plata barra y dando fiesta por Internet. Así que lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haber formado parte de este viaje, de esta comunidad y de haber permitido que todo esto haya ido creciendo. Hoy estamos emitiendo en directo en Twitch y también estamos emitiendo dentro del canal de Telegram, que ya sabes que lo emitimos ahí. Y si Spotify se hacen reales estos rumores que dicen que va a haber también emisión en directo de podcast, pues acabaremos entrando también, porque al final el objetivo es estar en cuantos más lugares mejor y sinceramente yo creo que es muy importante poder mantener esto, ¿no? Así que hoy es un día muy especial. Es 23 de abril, como te decía, es el día del libro. Por lo tanto, recomendaremos algún libro para acabar antes de terminar, porque yo creo que es importantísimo. Y además es una fecha importante. El 23 de abril del año 2019 se abrió Copimelo. Es cierto que de cara al público no se anunció hasta el día 6 de mayo, pues porque quería crear algunos podcasts para tener un backup, porque quería como ir avanzando antes de dar el paso, ¿no? Que es un paso importante y decía, ostras, antes de meterme a hacer X o a hacer Y, quiero avanzar, quiero tener un backup, quiero saber exactamente cómo lo quiero hacer y lo que quiero hacer. Pero hoy sí, día 23 de abril, ese día, se abrió. Se abrió... Ahora te contaré un poquito la historia, ¿no? Pero fue un momento muy especial para mí porque al final se trató de un punto de inflexión en la vida. Fue el paso de cambiar un proyecto que yo dedicaba al mundo de la literatura a dedicarme a hacer algo más profesional. Yo ya trabajaba como copy por cuenta ajena, pero me atreví a dar ese paso hacia adelante. Me atreví a querer ir un pasito más allá y justo, 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 pues surgió todo esto, salió todo esto y la verdad es que fue una... Ha sido una aventura de tres años increíble que espero que dure bastante, bastante más porque yo estoy completamente encantado de cómo está yendo esto, de cómo está funcionando y de cómo las cosas se están dando. Así que a mí, por lo menos, tiene pinta que me vas a tener dando guerra para rato. Estoy un poco esquizofrénico hoy con la cámara porque siento que no me está enfocando bien. Vale, más allá de eso tenemos cositas, ¿no? Pero yo creo que lo suyo hoy es sí o sí empezar por el principio de Copimelo, ¿no? Copimelo, como te contaba, surgió una noche, una madrugada, 23 de abril. Yo llevaba mucho tiempo pensando en darle la vuelta a mi vida profesional. Sabía que todo el contenido que estaba creando en el mundo de la literatura estaba bien, se estaba monetizando y daba unos ingresos. De hecho, ahora vamos a ver un vídeo, te lo voy a compartir contigo, un vídeo en el que hice con la televisión pública de Castilla-La Mancha que me contrataron para hacer contenidos relacionados con literatura y escritores de la zona y estaba generando dinero por esas colaboraciones, por colaboraciones con marcas, por la propia publicidad que generaba YouTube, etc. Y generaba unos 200, 300 euros al mes. Claro, después de 6 o 7 años con un proyecto, esa cantidad a mí me empezaba a calentar mucho la idea de esto no va a salir, estoy dedicando muchas horas, quiero dedicarme a algo por mi cuenta, etc. Y dije, ostras, si llevo, eso era 2019, si llevo ya desde 2015 dedicándome al copy por cuenta ajena porque no intento dedicarme al copy por cuenta propia, ¿no? Y creo mi propio proyecto, mi propio negocio, mi propio tal. Entonces, después de darle muchas vueltas, esa noche no podía dormir porque estaba rum, 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 rum y tomé la decisión de comprar el dominio de Copimelo, abrir las redes sociales de Copimelo, plantear el primer guión de Copimelo para un podcast que se grabó el día siguiente y durante ese tiempo ir cerrando todo lo anterior para abrir el 6 de mayo lo que venía a ser Copimelo como tal. Y la verdad es que fue una experiencia realmente buena, realmente interesante, etc. que nos ha traído hasta aquí. Los principios nunca fueron fáciles, fueron varios meses de no saber qué hacer, de no saber cómo afrontar el contenido, de estar muy viciado por la manera en la que utilizaba redes sociales, etc. en el paso anterior. Porque, bueno, para el que no lo conozca, yo tenía un proyecto de literatura que tenía unos 15.000 seguidores en YouTube, que tenía unos 6.000, 7.000 en redes sociales, en cada una de las redes. Entonces, tenía fuerza, participaba en un podcast que sigue estando ahí en marcha que se llama la 30 teclas por hora que es un podcast de escritura técnica que la verdad os recomiendo mucho que veáis, os gusta todo el tema de la escritura creativa. Tenía otro programa que se llamaba La Taberna Literaria que tenía mucho éxito. Ese era una locura. Ese está todavía publicado porque lo quise dejar. Había otro proyecto que se llamaba Books on Air en el que cada semana hablábamos de un escritor, de una saga de libros particular y analizábamos en profundidad toda su trayectoria. Es decir, fue una experiencia muy buena, muy intensa durante muchos años que acabó en ese 2019, que para mí sigue siendo ayer. Es decir, tengo la sensación, por un lado, de que fue en otra vida porque quieras que no. Fue un cambio radical en la manera de afrontarlo, también una salida de un grupo de personas con las que he pasado mucho tiempo, no por A o por B, sino porque al final los caminos de cada uno te llevan a una parte. Pero también lo noto como algo muy cercano, como si no hubiera pasado tanto tiempo, como si ese yo que hacía ese tipo de contenido pues siguiera estando ahí y bueno, pues ha ido pasando cositas. Y para que veas un poquito todo esto y cómo era, quiero compartir contigo un pequeño vídeo de... o creo que lo escuché sobre todo porque ya sabes que esto es muy radiofónico. Quiero compartir contigo un pequeño vídeo en el cual precisamente hacíamos esto y veíamos cómo funcionaba. A ver, voy a buscarlo. Porque me lo compartió el otro día la televisión de Castilla-La Mancha. Ahora en el día libro, pues recuperaron algunas de las pildoritas que habíamos creado y dijeron, vamos a ver qué tal está. Así que voy a irme aquí al perfil de Twitter, lo voy a buscar para que lo puedas escuchar en alto. Aquí es que tengo que hacer ahora una parafernalia técnica muy importante porque lo que tengo que hacer es, primero, que cambiar el audio porque lo tengo por los cascos que ya sabes, esto de las tecnologías a veces, muy fácil para una cosa y muy difícil para otras. Vamos a darle aquí, ¿vale? En principio tú ya lo vas a poder escuchar. Vamos a compartir pantalla en Twitch para el que lo esté viendo por si lo quiere ver. ¿Vale? Que además tengo la pantalla mal puesta porque está puesta con unos filtros, etcétera que nos lo vamos a quitar ahora, ¿vale? Vamos a hacer así, vamos a hacer asá. Esto se está quedando como súper radiofónico, uy, estoy liándolo. Está quedando como un mega radiofónico, ¿eh? Veas la ironía. Vale, vamos a hacer así, vamos a hacer esto así. Y vamos a hacer esto así, pero vamos a poner la camarita más pequeña porque si no se nos va de las manos. Y lo voy a poner aquí arriba. ¿Vale? Y ahora vamos a escucharlo, ¿vale? Vamos a darle aquí, vamos a darle volumen. Aquí, si estás viendo la pantalla en Twitch, estarás viendo que estamos viendo una cosa que se llama Cultubers. Fue en títulos de abril y ya saben, se celebra el día del libro. Una efeméride que coincide con la muerte, con la fecha de la muerte de Miguel de Cervantes. En CMM Play les hemos preparado una serie de píldoras que se llaman Cultubers. ¿Qué tiempos esto, eh? Donde nos explican curiosidades literarias. Por ejemplo, lo que vamos a ver es desmitiendo algunas creencias sobre el escritor del Quijote. Ya se ve que por aquellas épocas había fakes y bulos. Es que el manco de Lepanto no era en realidad manco. Sí que es cierto que tuvo un percance durante la batalla que le da apodo, pero este percance no acabó con la amputación de su brazo, sino con únicamente, por decirlo de una manera fina, con su inutilización. Pero no lo perdió, sino que se le mantuvo inútil en el mismo sitio donde se encontraba. Otra historia que se suele contar es que Miguel de Cervantes comenzó a escribir el Quijote cuando estaba secuestrado por piratas en Argelia. Si bien no se puede desmentir que este secuestro fuese real, lo que sí que tenemos que tener claro es que el Quijote no se empezó a fraguar en ninguna página de una cárcel de unos piratas, sino en la tranquilidad de la alcoba del escritor en su propio hogar. Ahí está, fíjate, fíjate cómo cambia el tiempo, cómo cambia la vida, ¿verdad? Eso era lo que yo hacía hace tiempo y cómo ganaba mis dinericos y mis extras. Y ahora estamos aquí. Como ves, la vida ha cambiado mucho y ahora estamos aquí con todo lo relacionado con la escritura, etc. Con el copy hemos ido haciendo esa transformación, pero seguimos dándole mucha caña y haciendo las cosas muy bien. Así que yo en ese sentido estoy realmente contento con los resultados y con cómo están saliendo las cosas porque creo que al final el secreto siempre es el mismo, es trabajar, darle mucha caña, afrontar los desafíos y al final las cosas acaban llegando. Sé que hay mucha cultura de no hagas mucho, no te esfuerces mucho, pero personalmente creo que lo que marca la diferencia siempre en cualquier sector en el que estemos es precisamente ese. Así que quería que lo escucharas, quería que lo vieras, porque para mí es como, me llegó el otro día y me sorprendió mucho que me llegara y fue como, wow, esto ya ni me acordaba que lo había hecho. Y como para que a veces también nos planteemos la idea de, hacemos muchas cosas y no somos conscientes de todo el poder que tiene, todo lo que estamos haciendo. Así que es importante recordarlo y hacerlo, ¿vale? Porque si no, no nos lo va a hacer nadie y nos merecemos disfrutar y mejorar todo lo que estamos haciendo. Así que vamos para allá. Vale, vamos ahora, en principio te iba a hablar un poquito de lo piqué y de lo rubiales, que sigamos llevándole caña, pero ¿para qué? Vamos con las buenas ideas que hemos estado aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a tratar algunas de las últimas noticias que han aparecido durante todas estas semanas y que hemos ido viendo. Así que mientras te cuento aquí un rollo, los vamos a abrir para que las tengamos ya disponibles y vamos a ir compartiendo la pantalla que he dicho, oye, ya que lo tenemos aquí abierto, vamos a verlo, vamos a compartirlo por redes sociales porque es importante, ¿vale? Por cierto, chicos de Telegram, me estaba dando errores la pantalla a la hora de compartirla. Por eso no la estoy compartiendo en directo, también desde allí lo arreglaré para el próximo programa seguro. Si no, bueno, se está viendo en Twitch por si alguien lo quiere ver y se subirá a YouTube. Pero lo importante es eso, que me perdonéis porque al final son muchas cosas técnicas y a veces no es tan fácil. Aunque he visto que había algún comentario, así que vamos a ir a responderlo porque esto me parece lo más importante. Mira, dice Aurora, felicidades, Carmelo, no te veo pero te escucho. Muchísimas gracias por estar ahí. Tú eres últimamente la mayor fan de este programa, que además te vienes aquí en directo todos los días. Así que muchas gracias por estar a otro lado, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Puede parecer una tontería, pero te lo agradezco una auténtica barbaridad que apoyes esto y que formes parte de esta aventura, ¿vale? Así que bueno, vamos a compartir la pantalla. Se está viendo bien, así que perfecto. Y vamos con la primera noticia. Javier López Zafra es reelegido presidente de la Asociación Española de Anunciantes. Una noticia importante para todos los que nos dedicamos a este mundo del marketing, de la persuasión, etcétera, porque al final, oye, forma parte de nuestra vida y de cómo hacemos las cosas. Porque antes de seguir voy a hacer una cosa, y es que está puesto el filtro del croma y claro, estás viéndolo atrás como... ¡Ay! Ahora sí lo ves verde. Atrás como blanco cuando deberías verse verde. La Asociación Española de Anunciantes, la EA, ¿vale? Ha reelegido a Javier López Zafra como secretario general. Lo ha hecho en el primer consejo de 2022-2023. ¿Vale? Y bueno, Lapra, perdón, López Zafra, que es del Consejo López de España también, ha aprovechado la ocasión para agradecer la confianza y representar a las 230 empresas y 600 marcas que forman parte de esto, ¿no? Así que bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos una reelección del presidente de la Asociación de Anunciantes. No sé si tendrás alguna opinión o no. Estaría encantado de leerla. Pero siempre es importante, importante, importante hacernos eco de esto y entender cómo funciona nuestro sector. Y a veces tenemos el problema de que vamos como dando vueltas y no tenemos clara por qué hacemos una cosa y por qué no hacemos otra. Y es muy importante como, oye, pararnos, entenderlo, etcétera, ¿vale? Porque si no, vamos a hacerlo por ahí, ¿no? Mira, por cierto, durante la asamblea celebrada bajo el lema la mejor comunicación comercial se han expuesto a 100 realizadas en ejercicio concluido. Además, se han planteado qué líneas se van a seguir en el futuro y se ha apostado por seguir incrementando el liderazgo con industria publicitaria. Que al final tenemos ahí, ¿no? Y tenemos 20 nuevos socios dentro de la empresa. Y ya sabes que dentro de esta empresa, o sea, dentro de esta asociación van entrando empresas para defender sus derechos y los del sector, ¿no? Ha entrado Brown Forman, Cabify, Eroski, ha entrado también Grefusa, de las pipas. Ha entrado mucha, mucha gente aquí, Népolis, por ejemplo. Pues tenemos mucha chicha por aquí. Vamos con la siguiente de las noticias del día. Bizum aumenta un 21,2% de sus usuarios en un año. Estas son sus cifras clave. Que, por cierto, Bizum se ha estandarizado también como método de pago para negocios. Es decir, yo ya he estado, ayer estaba, dándome una vuelta por las fiestas de aquí de Alcoy, que me ha reventado la rodilla, por cierto. Y en ese había muchísimos sitios que ponían un cartel de ¿Se acepta Bizum como medio de pago? Tarjeta no, pero Bizum sí. O sea, que fíjate cómo está cambiando el mundo, ¿vale? En una época en la que llevamos todos nuestros datos en el bolsillo, bueno, evidentemente, la posibilidad de pago digital ha ido cobrando mucha importancia. De hecho, para mí ya es muy raro llevar dinero físico. Hoy te voy a contar en un email una compra que hice ayer, te lo voy a contar mañana y no te lo cuento para que se quede ahí un poquito el misterio que te puedas ir a apuntarte. Pero es que tenía que hacer el pago en físico y ya de casualidad un par de euros. Pero es que ya no estoy acostumbrado a llevar este dinero. Es casi todo con la tarjeta, ¿no? Hoy ya sabemos lo que es Bizum, ¿vale? Pero mira, las cifras de Bizum. Desde su lanzamiento no ha dejado de crecer de forma acelerada y actualmente se ha convertido en la solución de pagos móviles de 20 millones de usuarios. 20 millones de usuarios ya, ¿eh? Ojito. Casi la mitad de España. Ha gestionado alrededor de 1.000 millones de operaciones, más que el doble de 2021 en el último año, ¿vale? De estos pagos, 50.000 fueron realizados entre personas físicas y el valor medio de la transacción, 51 euros. Cenas y viajes, ya te lo digo yo. Como vemos esta solución de pagos, se ha afianzado fuertemente en el mercado español, creciendo en popularidad a la par que amplía su modelo de negocio, ¿vale? Ya son 31.000 comercios los que tienen Bizum, para que te hagas una idea, y han realizado 3,25 millones de operaciones los negocios. Ojito, ¿eh? El uso de Bizum, dice la directora general, que es Ángel, el director general, perdona, que es Ángel Nigorra, dice, el uso de Bizum sigue generalizándose entre los españoles también en comercio electrónico. Los Bizumers, ojito, valoran especialmente las experiencias de usuario rápidas y cómodas al solo necesitar el teléfono móvil. Y los comercios, además, la seguridad, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. ¿Por qué está triunfando Bizum? Velocidad entre los usuarios. Al final es pasar dinero a cualquier otra persona. De hecho, para mí es algo muy habitual. Llegamos a una comida, antes era a veces o lo repartíamos, o luego nos hacíamos transferencias o lo que sea, o buscábamos el efectivo. Ahora es, paga uno y el resto la hace Bizum y acabamos en dos minutos. De hecho, el otro día fuimos a comer unos amigos y un amigo hizo, y pagué yo, y le dije, oye, no, o pagó el otro, o pagó, no, creo que pagué yo. Y dije, oye, hacerme Bizum y ya está. Y me lo hicieron varios, pero uno solo tenía dinero en efectivo. Y me ha resultado tan raro recibir dinero en efectivo. De hecho, por eso tenía, que era como, ¿qué hago yo con esto ahora? Si yo, el 100% prácticamente mis transacciones son digitales ya, ¿no? Ya no pago casi nada en físico. Entonces, bueno, pues hay cosas que pasan. Pero lo importante es esto, ver cómo el mercado va cambiando, ver cómo las tendencias van cambiando y cómo plataformas como Bizum se están asentando de una manera muy potente. 21,2% ha crecido, ¿eh? Que parece una tontería, pero esto es mucha, mucha gente. Como en los comercios, cada vez tiene un peso mayor, lo que ya implica que se va a asentar en este mercado. Y ya está. Al final va a acabar habiendo un tap to pack, perdón, un tap to pay, rollo, ¿cómo se dice esto? Datáfono en el que simplemente vamos a ponerlo y se hará el pago directamente. Que, por cierto, esto es una cosa más cómoda. Si yo ir y pagar con el reloj en los sitios y hacer pa, es una de las mejores locuras que hay. Vale, vamos a la siguiente noticia. Marketing for eCommerce ha publicado un e-book que se llama ¿Cómo será el marketing en 2025? ¿Vale? Lo tienes por ahí, pero lo que vamos a hacer es hablar de los cuatro puntos clave que ellos mismos destacan para que lo tengamos claro, ¿vale? Porque hay muchos que yo creo que ya forman parte de nuestro día a día. Empezamos con personalización como protagonista de las campañas. Habla de que Google es camaleónico, que estamos entrando en la era predictiva que sucederá a la era de la difusión y la era de la precisión, ¿vale? Básicamente habla de que los datos de los anuncios, display y vídeo se combinan y proporcionan información con la que se podrán anticipar las necesidades e intereses futuros de los consumidores empleando la inteligencia artificial y el machine learning, que siempre queda súper bien decirlo en una frase, ¿vale? La introducción de la performance max, ojito, ¿eh? Es un ejemplo de la evolución de esa dirección. Total, para que nos hagamos una idea, que cada vez habrá que personalizar más los contenidos y que esta época, que a mí me gusta mucho esto que va a acabar, ¿eh? Esta época de dejarlo todo pasivo, de dejarlo ir de tal, va a empezar a perder cada vez más peso y que vamos a tener que currarnos contenido para cada persona. Estoy dentro de este mundo, que lo sepas. Me parece guay. De hecho, yo creo que cada vez más las automatizaciones están dejando de funcionar. Para que te hagas una idea, contenidos como, por ejemplo, el email marketing con estas etiquetas que pone el nombre, que tienen menos fuerza porque la gente ya se lo huele. Y hay que ser cada vez más creativo para hacerlo. Por ejemplo, si vas a hablar de un caso de éxito y el caso es mentira o la historia es mentira, pero no porque vayas a mentir, sino porque evidentemente sea mentira, utiliza el nombre de la persona y que de pronto le dé una sorpresa, ¿no? Eso funciona muy guay. Siguiente punto. Optimización del Smart Buying para conseguir mejores resultados. Desde 2022 ya puedes centrarte en la optimización de las pujas con Smart Buying, ¿vale? Son estrategias de pujas automáticas que permiten más conversiones y mejorar su valor en cada subasta. En la actualidad existen avances en la configuración de los objetivos de campaña y las conversiones asociadas para ser más completas. Bueno, pues aquí lo tendremos también que las subastas serán mucho más inteligentes. Experiencia de compras que hagan más reales gracias a la realidad aumentada. Ostras, yo esto le veo... Pues sí y no. Esto es una visión totalmente mía, ¿vale? Creo que para cosas como muebles con la aplicación de IKEA funciona genial. Para ropa también, pero habrá muchas cosas que no, ¿no? Pero fíjate, moda, belleza u hogar están destacando por aquí. Así que puede ser. Bueno, pues estas son las tres claves que destaca Marketing for e-commerce a la hora de cómo será el marketing en 2025. Que tú piensas en 2025 parece como súper lejano, pero es en tres años, dos años y medio. O sea que no estamos tan lejos. Hace dos años estábamos empezando una pandemia y el mundo ha cambiado mucho en ese tiempo. Vale. Siguiente. Utilizar más hashtags en Instagram no te va a ayudar a conseguir más engagement. Bueno, esto no es una noticia que tengamos hace mucho tiempo, pero fíjate, los hashtags ya no afectan a la visibilidad de un post. Bueno, para que te das una idea, estas son declaraciones de Adam Moseri, que es director de Instagram, ¿vale? Que dice realmente, que había dicho durante mucho tiempo que Instagram no utilizaba ya los hashtags para aumentar la visibilidad. Así que te dejaras de meter toda la chicha que metes, ¿no? Que lo que hace es para organizar el contenido y hacerlo visible para los usuarios, pero que no hace que tenga más o menos impresiones. Es una manera de etiquetarlo y archivarlo de una determinada manera, ¿no? Dice, en los últimos años se ha producido una migración del espacio en el que los usuarios de Instagram realizan búsquedas. ¿Qué es menos gente que cuida al apartado de búsqueda de hashtags para encontrar publicaciones que sean afines de sus intereses? En lugar de esto, emplean el apartado de búsqueda principal e introducen la palabra clave. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Pues al final, que ya está. Y aquí tenemos un gráfico que te lo voy a ampliar para lo que lo estemos viendo que habla de la relación entre Instagram, o sea, de los hashtags de Instagram y las impresiones. Y para que te hagas una idea, desde 1 a 2 hasta 9 y 20 están prácticamente iguales. Con 1 y 2 dice que hay un 3,21% y con 19 a 20 hay un 3,14%. Y se mueve todo entre 3 y 3,41. O sea, que son datos que en realidad no son determinantes a la hora de trabajar y que los tenemos ahí y que, bueno, pues nos van condicionando y tenemos que hacer las cosas bien, ¿vale? Vamos, vamos a seguir. ¿Por qué Netflix ha perdido 200.000 suscriptores y se han desplomado en bolsa? Esto es una de las últimas noticias que tenemos y es básicamente que Netflix ha visto cómo se la está pegando completamente y ha hecho una serie de cambios que son para mirar y no echar gota, ojito, porque a mí me parece que la decisión es como todo lo contrario a lo que debería ser una decisión así. Pero bueno, Netflix sabrá, ¿no? Pero fíjate, evidentemente Netflix ha pasado por una trayectoria donde estaba completamente solo y estaba haciendo lo que daba la gana y cada vez hay más competidores. Y además, cada vez más bonos, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, pero es que hay más, también tenemos espacios como RTVE que también tiene su propia plataforma de streaming, tenemos plataformas de deportes como Dazón, tenemos plataformas de manga y anime como Crunchyroll, tenemos un montón de plataformas. Cada vez más, tenemos plataformas en el mercado de los videojuegos como el Xbox Game Pass y ahora PlayStation ha sacado su propia versión en el que hay como Netflix de los videojuegos también, ¿no? Entonces, cada vez va a ser más complicado asentarte y marcar la diferencia si no te lo estás portando realmente bien. Pero es que todavía más importante es que los competidores ya no son otras plataformas de contenido en vídeo, es que los competidores son cualquier plataforma de entretenimiento y donde está Netflix, en la tele de la casa también está la PlayStation y está la Xbox. Entonces, mucho cuidado o está donde ven el partido de fútbol. Entonces, mucho cuidado porque la competencia es feroz en estos modelos que además de low cost, de membresías y que cada vez, bueno, de suscripción porque hay una diferencia entre ambos conceptos y que a veces es más importante marcar la diferencia y Netflix se ha ido durmiendo en los laureles, ha tenido un imperio pero es que ha ido rebajando producciones propias y el cero tiene cosas como los Bridgerton que es una auténtica potencia mundial pero ha ido perdiendo mucho fuelle. Entonces, Netflix ha perdido 200.000 suscriptores en los primeros tres meses de 2022, ¿vale? Y claro, es que el problema no es que ha perdido 200.000 suscriptores que eso dentro de la gran base de usuarios que tiene pues entrará dentro de unas cantidades más o menos aceptables. El problema es que sus estimaciones en su plan de negocio era añadir 2,5 millones de usuarios este año y van para abajo, ¿vale? Al final han dicho que la propia compañía en sus últimos estudios perderá alrededor de 2 millones en el próximo trimestre. Ojito, ¿eh? Entonces, claro, esto ha hecho que haya perdido un 28% en bolsa y alrededor de 40.000 millones de dólares que son 36.800 que no lo hago yo de cabeza si no lo tenemos aquí en la noticia de valor bursátil, ¿vale? Vale, vale, vale. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son tal, no? Pues al final 600.000 personas han decidido desconectarse definitivamente en Estados Unidos y Canadá. Una tendencia, bueno, los usuarios consideran la opción mundial. guerra de precios y contenido de terceros. Razones por las que Netflix ha perdido millones. Aquí sí, ¿no? Mira, para empezar han suspendido el servicio en Rusia y en Ucrania evidentemente ahora no están para ver Netflix, tampoco vemos por aquí, ¿no? Pero todo esto, una gran... Mira, Apple TV, que no lo he dicho también. Es que hay más cosas, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero sobre todo, lo que han hecho es que están planteándose la idea de personas, de atacar a las personas que están compartiendo su contraseña. Y yo, aquí voy a, creo que voy a jugar la carta de lo que está haciendo Spotify y lo que hace Apple. Que en las normas de uso de Netflix está prohibido compartir contraseñas con gente que no vive en tu casa. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque hay mucha gente cabreándose con esto, como ya no nos van a dejar compartir, no, no han dejado nunca, han estado haciendo la vista gorda. Y esto te puede parecer mejor o peor, pero es una plataforma que ofrece unas condiciones de uso. Ahí no nos podemos meter, ¿vale? Pero la cuestión es que ahora Netflix ha anunciado que van a empezar a perseguir esto, que se han dado cuenta que esto está haciendo mucho, desde hace mucho tiempo y hay que perseguirlo. Claro, la gente ha puesto el grito en el cielo y dicen, ¿cómo voy a pagar yo 13 euros por Netflix? Antes yo recuerdo que pagábamos 10 euros por ir al fin a ver una película, pero es que parece que las cosas se nos olvidan, ¿vale? Total, que esto es dinero que pierde Netflix. Yo, en lugar de perseguirlo, lo que haría será crear planes para personas, eso es, bueno, lo han puesto aquí, no lo había leído, nuevos planes de cobro, eso es, un Spotify, no hables de que hay de compartir contraseña porque te vas a ganar enemigos, ponle directamente un plan familiar, un plan de amigos, un plan de colegas, lo que sea, el Friends Plan, por ejemplo, y lo que haces es decir, oye, la cuenta normal cuesta 10 euros y por cada usuario que se añada y la cuesta familiar, familiar cuesta 20, por ejemplo, y ya está, ¿qué es lo que tiene Spotify? Es lo que tiene Apple TV, es lo que tienen muchas plataformas que en lugar de haber entrado a luchar contra los usuarios, lo que han hecho es plantear otras opciones para que automáticamente digas, hay un plan familiar, me voy para allá, me complico menos, me complico tal, así que lo tenemos, también hablan de incluir un Netflix con anuncios, o sea, gratis, pero con anuncios, a mí esto la verdad es que no me da ninguna buena vibra, pero bueno, la noticia es que Netflix ha perdido 200.000 suscriptores, que se ha desplomado un, ¿cuánto era? un 28% en bolsa, que son 40.000 millones de dólares y que se plantea acciones como romper para siempre, lo de compartir contraseña, supongo que subir o bajar precios en algún momento, pero también un modelo gratuito freemium con anuncios, ya me contarás qué te parece en los comentarios, pero a mí por lo menos me parece de lo más interesante que tenemos por aquí. Mira, tenemos una pregunta de Aurora en el canal de Telegram que dice, ¿sugerencias para meter keywords en los copies para redes? Ostras, eso es muy buena noticia, yo creo que al final en redes, las redes son cada vez más democráticas y funciona cada vez más el contenido en vídeo, que esto es una cosa que tenemos que tener ahora en cuenta. La tendencia de Instagram es el vídeo, la tendencia de TikTok es el vídeo, tenemos plataformas como Twitter o LinkedIn donde no lo es, pero el resto lo es y te quiero enseñar una cosa, Aurora, ya que estás por aquí, que son contenidos que están funcionando muy bien con clientes con los que estoy trabajando para que los puedas ver. si me sigues en redes habrás visto que durante los últimos tiempos estoy cada vez subiendo más contenido en Reels y menos contenido en otro tipo de formatos que para que te hagas una idea tenemos todas las últimas publicaciones de hace mucho tiempo están así, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcance, la visibilidad es mucho más potente. Fíjate, he subido este vídeo hace media hora, tiene 1100 y pico visitas, el otro día tuvimos uno de 3000 visitas, hemos tenido aquí otro de 3000, otro de 3000 y esto es para mí que no me estoy curando ni la edición ni nada, pero cada vez más gente, mira, te voy a poner algún cliente que sí que lo está haciendo, por ejemplo, te voy a poner Aymelis, que esta es una chica, una marketer con la que yo trabajo los sus guiones y fíjate que ahora está haciendo también contenido en Reel pero prácticamente su contenido es casi todo en vídeo, 8000 visitas, 10.000 visitas, pero es que te voy a poner un caso muy particular de un cliente con el que trabajo que es un psicólogo doctorado en temas de atracción y que está creando contenido totalmente en contra de modelos como el macho alfa, como tratar mal a las mujeres, etcétera. De hecho, curiosamente, su principal nicho de clientes son las mujeres y creamos contenidos basados en psicología que afecten a cómo una persona se ve por dentro y cómo esa forma de verse por dentro puede afectar a la manera de conseguir ligar con una persona. Es un caso súper particular, súper tal que me pensé mucho aceptar su propuesta hasta que me di cuenta de que iba en contra de todo lo que yo detestaba de contenidos que estaba creando. Y creamos tipos de vídeo de un minuto y fíjate, empezamos hace dos meses y medio, no hay hashtags, no hay nada no hay nada de hashtags, ¿vale? Bueno, creo que no, ahora lo vamos a comprobar. Dos meses y medio desde cero patatero y tenemos 274.000 seguidores. Pero es que, fíjate que el vídeo de hace tres días tiene 3, tiene 3,2 millones así tiene, sí que tiene algunas, algunas, ¿vale? Algunas ahí, ahí me he colado yo, pero tiene 3,2 millones de visitas. Y te voy a poner el vídeo para que lo escuches, para que veas un poco cómo es el tema de los contenidos. Tenemos, y este es un juego de roles en los cuales, voy a ponerle el audio, este es un juego de roles en el cual hacemos como dos personajes para que de alguna manera, bueno, pues hacerlo gracioso, ¿no? Y fíjate, porque queremos que lo contrario, vamos en contra de ese contenido del macho, del tal, de no sé qué, buscamos precisamente el, pues yo creo, un mensaje de lo que de verdad debería ser todo esto, ¿vale? Vamos a darle. Espera, espera. Bueno, esto está muy fuerte, vamos a ir para atrás. Vamos a hacer así. Vamos a recargar para que lo puedas ver desde el principio. Tío, no me he escrito desde ayer. Voy a volver a escribir la hora. Espera, espera. Un momento, un momento, que estoy a punto de terminar de teclear el mensaje. No me amantes, no me amantes. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pues tío, que llevo varios días whatsappeándome con esta tía y no quiero que pierda el interés de repente. Pues así, vas a conseguirlo rápido. ¿Cuándo fue la última vez que te envío un mensaje? Ayer por la noche. Y hoy no es ni mediodía. Ya tío, pero siempre me escribe por las mañanas. A ver, es probable que le haya surgido un imprevisto. Sí, pero quiero asegurarme de que sigue interesada en mí. Tío, esto que sientes se llama necesidad. Es fruto de un interés excesivo hacia la otra persona. A ver, entonces, ¿qué puedo hacer? Dale tiempo. Si lleváis unos cuantos días hablando y no ha pasado nada malo, no tendría por qué dejar de contestarte ahora. Ya, pero es que no me la puedo quitar de la cabeza. Eso es porque ya has idealizado a la otra persona. Mira, a la hora de ligar tenemos que estar abiertos para que la otra persona se pueda marchar. No queremos que se quede porque le estamos encerrando. Queremos dejarle la puerta abierta y que se quede porque quiere. Tío, ¿tú cómo sabes todo esto? Pues porque sigo a Hugo en Instagram. Tío, es un contenido súper particular, súper diferente en realidad y que vamos contra todo esto y por eso está funcionando también y tiene eso, insisto, 3,2 millones de visitas y tú, pero es que llegó al millón de visitas en menos de 24 horas. Esto es una auténtica locura lo que está pasando por ahí. Entonces, este tipo de contenidos cada vez es más interesante y más importante tenerlo por ahí en cuenta porque de verdad yo creo que va a funcionar realmente bien. Seguimos, vamos a avanzar por aquí y tenemos la siguiente noticia que dice Sony y Microsoft estarían planteando incluir anuncios en sus juegos free to play. Estamos volviendo al tema del free to play que yo creo que es un poquito igual que Netflix el darle la vuelta a la tortilla y enfocarlo desde otro sitio. Pero fíjate, Sony y Microsoft estarían planeando incluir los anuncios o sea, en los juegos que son gratuitos tipo Fortnite en los que tú pagas solo, bueno, supongo que serán los propios, ¿no? Pero bueno, por si acaso, pero tipo Fortnite que tú no pagas por jugar sino que directamente pagas por contenido adicional pero puedes jugar completamente gratis pues están planteando la idea de que todos estos tengan más anuncios dentro de la plataforma que es algo parecido a lo que pasa en los videojuegos relacionados, o sea, relacionados no, en los videojuegos de los teléfonos móviles y ostras, la verdad es que es que a mí esto me parece muy chocante pero creo que es una cosa cultural, ¿no? Porque en los teléfonos móviles aquí yo estoy muy acostumbrado a que me pongan un anuncio en cualquier videojuego que yo ponga pero en una cuestión como de todo lo relacionado con un videojuego grande de una consola como que es algo que yo no tengo tan idealizado como lo puedan hacer, ¿no? Así que bueno, a ver qué pasa, a ver cómo lo tenemos pero lo tenemos ahí como potencial opción. Me gustaría que me dijeras ¿qué te parece? A mí, hombre, a mí la mejor opción no me acaba de convencer, ¿no? Pero habrá que ver cómo relacionan los usuarios, ¿vale? Dicen aquí que el objetivo es que la publicidad se incluya de manera orgánica y sin afectar a la experiencia, veremos, y ambas propuestas buscan ofrecer a los desarrolladores una vía para monetizar sus creaciones. En el fondo me parece bien porque es una manera de que los trabajadores de esos videojuegos puedan generar ingresos que no tenga que ver solo con vender ropita sino que pueda ser por otro lado porque es que además luego hay propuestas que son completamente escandalosas no sé si aquí habrá algún friki de los juegos rollo NBA y tal yo soy muy friki de esos juegos de hecho es prácticamente el único juego y ya en los últimos años y tú entras al NBA y te da te saltan los mil amores porque tú has pagado bueno, yo pagué menos porque lo compré ya muy tarde cuando la temporada se estaba acabando, ¿no? que es lo que siempre hago pero tú entras y hay gente que paga 70, 80 euros por un videojuego y se encuentran anuncios de marcas por todas partes que a mí esto me parece rozar ya lo loco evidentemente son licencias relacionadas con la NBA lo que tú quieras pero es que hay anuncios de verdad y dices tío, ¿cómo puedo pagar 70 euros por algo y me estén metiendo public en todo momento, ¿no? pues un poquito lo mismo que tenemos por ahí y cómo lo tenemos vale, siguiente noticia Unilever no anunciará sus alimentos y bebidas entre menores de 16 años como sabes estamos en un mundo donde la preocupación por el azúcar la preocupación voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? esto es una noticia de Reason Why para los que estéis escuchando hasta ahora había sido todo de marketing for e-commerce y ahora estamos en Reason Why ¿vale? estamos en un mundo cada vez más preocupado por la salud por el bienestar por las buenas costumbres y por eso no hay anuncios de alcohol en horas donde hay niños no hay anuncios de alcohol en temas deportivos de tabaco ya ni hablemos y ahora Unilever no promocionará sus alimentos y bebidas en menores de 16 años una medida que va a incluir tanto medios tradicionales como redes sociales lo que entiendo que van a hacerlo en función de francas horarias y lo van a hacer también en función del público de cada tipo de producto ¿no? pero fíjate la compañía no solicitará ni almacenará datos de menores de 16 años ¿vale? informará ampliamente a los influencers hacer que su nueva política y querrán que creen contenido menor para ellos ¿no? muy interesante creemos que la gente bueno, claro es que tú piensas que muchos de estos productos son helados son productos que están considerados malos para la salud entonces dice ha dicho el presidente de la división de helados ¿vale? queremos que la gente merece darse un capricho de vez en cuando pero nos comprometemos a comercializar este tipo de productos de manera responsable reconocemos el poder de las redes sociales y el marketing con influencias de la dirección de los niños y vamos a afrontar esta cuestión esto es muy interesante porque para todo este tipo de marcas se vienen tiempos especiales diferentes en los cuales lo que va a pasar al final es que van a tener que van a tener que enfrentarse analizarlo y trabajar de una manera diferente porque están cambiando las campañas están cambiando las realidades y vamos a tener que hacer las cosas distintas total que no me quiero liar la cabeza no me quiero complicar mucho la cuestión es la siguiente que claro al final es un público muy expuesto que tienen que tomar decisiones también y que les afecta entonces está cambiando mucho el mundo de hecho youtube ya hizo hace años un cambio que dejó de monetizar vídeos dirigidos directamente a chavales ¿por qué? bueno pues básicamente entiendo que porque a niños a niños pequeños porque un mercado supongo que sería peligroso y no querían meterse ahí en problemas también es porque tuvieron problemas con anuncios de terrorismo en otro sitio de tipo de cosas pero bueno nuestro objetivo es seguir reduciendo la exposición de los niños a la publicidad de alimentos y bebidas y ayudar a los padres en ese sentido las personas responsables de los niños volverán a tener el control me parece genial ¿vale? bueno pues aquí lo tenemos Unilever deja de promocionarse entre los menores de 16 ¿qué te parece? me ronda hace tiempo el marketing infantil es un mundo aparte sí porque por un lado tenemos que motivar a los chavales a que compren y esto es muy importante pero por otro tenemos también la idea de que son los padres los que al final toman la decisión entonces es un mundo iba a decir bipolar no pero bicefálico prácticamente ¿no? vale seguimos según Cantar las españolas son las internautas europeas que más juegan a videojuegos las españolas entre 16 y 24 años son las que más juegan seguidas de las que tienen 25 y 34 o sea esa franja de edad de 16 a 34 es la que más juega la que ha crecido con los niños ¿no? y el juego más popular es Candy Crush bueno aquí tenemos claro que el sector aunque el gaming aunque está cada vez más por decirlo así más voy a hacer un poquito más cerca cada vez más mainstream los juegos casual de teléfonos móviles siguen siendo los más interesantes y esto es muy importante de cara por ejemplo a cómo plantear los videojuegos en el futuro y la productividad ¿vale? en esta noticia dice que los eSports y el gaming como fuentes de entretenimiento especialmente a partir de los cambios de consumo por la pandemia ha ido impulsando todo esto y que uno de los elementos que más fuerza ha tenido en ello ha sido Twitch ¿vale? lo que hace poco dicen básicamente que era una fórmula de ocio para pocos ahora es para todos oye te lo traduzco yo lo que antes era para algunos pocos frikis como era yo ahora es para todo el mundo se ha vuelto mainstream así que estoy súper contento sé que esto hay gente a la que me molesta y hay gente que dice es que ahora el mundo de los videojuegos ya no es tan puro ya no era como lo teníamos etcétera yo soy partida de que cuanto más lo abramos mejor y cuanto más gente juega mejor pero fíjate mujeres españolas que juegan el 62% de las españolas juegan Francia está en el 59% las británicas en el 51% y las alemanas en el 48% esto quiere decir de que 6 de cada 10 mujeres juega videojuegos ¿vale? esto es interesantísimo edades vale hombres y mujeres los hombres fíjate que hasta los 54 años juegan más hombres pero de 55 a 65 juegan más mujeres esto es súper curioso y en todas ellas las mujeres son donde están más ahí evidentemente 16 a 24 son las franjas donde más se juegan entre otras muchas cosas porque tienen mucho más tiempo pero que los hombres no hay caída prácticamente hasta los 44 solo un 10% pierde el hobby luego ya en el 45 a 54 se pierde pero es que esto incluso es un cambio ya generacional que estamos por aquí ¿no? que interesante bueno y el teléfono móvil se ha convertido en el soporte favorito de los jugadores para jugar que esto yo lo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo como que mucho videoconsola mucho ordenador potente pero que donde está la pasta donde está el negocio es en los teléfonos móviles porque al final es lo que tiene todo el mundo todos tenemos una videoconsola en potencia en el bolsillo tío entonces hay que aprovecharlo bueno pues que interesante vamos a seguir dándole caña tenemos así será el teléfono móvil de Pokémon que prepara Samsung han hecho una colaboración para un producto de Corea esto es una noticia de 13 bits ¿vale? que lo quiero dejar claro y bueno pues aquí lo tenemos lo estamos viendo en pantalla un teléfono móvil que mezcla el estilo Pokéball para que te hagas una idea me parece muy chulo bueno es una curiosidad simplemente va a ser con el Galaxy Z Flip 3 un dispositivo tiene inspiradores en su diseño de una Pokéball y una Pokédex la verdad es que a mi estas cosas freekits me gustan mucho simplemente esto y luego como día 23 de abril día del libro la industria del libro enseña el poder de TikTok para vender cosas hacerse viral en Booktuk Booktuk ha llevado a libros de hace una década a la lista de más vendidos fíjate bueno Booktuk cuando yo estaba en Youtube se llamaba Booktube ahora tenemos Booktube y aunque a mí eso no me mola nada la verdad me gusta mucho Booktube y bueno lo que pasa es que ahora muchos usuarios de la plataforma que se encarguen de divulgar contenido literario lo cual me parece algo maravilloso están hablando mucho de algunas novelas clásicas y históricas y bueno aquí las estamos haciendo ¿vale? el universo Booktuk y los Booktokers están ayudando a encumbrar títulos y hasta sirven de pasarela para contratos editoriales ¿vale? The Spanish Love Deception de la escritora española Elena Armas empezó como una historia autopublicada se realizó en TikTok y ahora tiene un acuerdo con Atria Books ¿vale? la industria del libro se convierte así en un escaparate interesante para los marqueteros y las decisiones makers y que los decision makers lo de los vocablos en inglés se nos está yendo de las manos simplemente lo quiero dejar por aquí comprenden el alcance que TikTok tiene como prescriptor del consumo para vender cosas los libros virales de TikTok llegan a un mercado amplio y sobre todo logran crear sus propias marcas y tendencias más ventas y redescubrimiento el efecto directo que tiene sobre las ventas de libros en el universo Booktok es elevado como demuestra lo que está ocurriendo en Estados Unidos allí las cadenas de libros como Burns and Noble que supongo que será importante ha hecho espacios TikTok friendly para que se puedan compartir los libros que tontos no son TikTok ha ayudado a los lectores a que descubran novedades tanto en títulos como en autores pero su poder se ve sobre todo con lo que ha ocurrido con títulos de éxito inesperado libros que llevan ya una década en el mercado han logrado escalar en los rankings de ventas gracias al efecto amplificador de circular entre las recomendaciones literarias de TikTok un ejemplo es lo que le ocurrió Adam Silvera con su novela publicada hace un lustro el verano de 2020 que ha vivido un boom de ventas bueno pues ahí lo tenemos como está afectando TikTok a todo el tema a todo el tema de las ventas de los libros ojito muy interesante día del libro hoy 23 de abril hay que tenerlo claro por aquí vale vamos a seguir que vamos a entrar en la parte del valor que hoy le vamos a dar un contenido muy pequeño de hecho mira esto no lo vamos a dejar porque aquí tenemos un día especial estamos con el cumpleaños con el cumpleaños el día del libro así que antes de acabar lo que quiero hacer es llevamos ya un rato largo quiero hacer una recomendación de varios libros vale te quiero recomendar una novela que me gusta mucho te quiero recomendar un ensayo que me gusta mucho y te quiero recomendar un libro sobre copywriting que me guste mucho porque hay un poquito para todos vale vamos a empezar por el libro de copywriting que te quiero recomendar que yo creo que es un libro que todo el mundo debería de leer y que yo he leído varias veces ya y no voy a ser muy original pero es The Copywriter's Handbook de Joseph Sugarman creo de verdad que es la gran obra magna que todos deberíamos de tener en la encimera en la mesilla de noche que deberíamos tomar notas que deberíamos de leerlo porque de verdad aporta muchísimo y da muchísima muchísima información creo que es una de las principales propuestas que hay y que hay que tenerla muy en consideración propuesta número 2 quiero recomendarte el ensayo del poder y la palabra de George Orwell que como copywriters personas que nos dedicamos a esto es súper interesante saber cómo el poder cómo las palabras pueden afectar la manera de pensar la manera de tomar decisiones y pueden incluso condicionar sociedades súper interesante y como novela aquí te quiero recomendar aquí estoy un poquito más perdido porque no te quería recomendar una misma novela de un mismo autor porque lo fácil hubiera sido recomendarte en 1984 de George Orwell así que quiero hacer un poquito algo diferente y quiero recomendarte un libro espera que lo voy a tener lo tengo por aquí ¿cómo se llamaba? espérate un segundo dame un segundo que lo quiero ver bien así quiero recomendarte algo freaky algo que podamos verlo y para ello te traigo La Fundación de Isaac Asimov que me parece una de las mejores novelas de ciencia ficción que existen y que de verdad ahora ahí está la serie no sé si has visto la serie a mí la serie no es que no me guste es que no me convence porque es muy diferente al libro pero bueno supongo que cada uno puede supongo que habrá gente que la esté disfrutando mucho y ahí la tenemos y nada más espero que te haya gustado este directo estos mañaneos del copy este primer impacto esta mañana que lo hayas disfrutado que lo hayas compartido aquí conmigo y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo será mañana que seguiremos hablando de esto ¿vale? feliz día del libro lee mucho feliz tercer cumpleaños para Copimero lo cual también es súper importante y nos vemos muy pronto por aquí ¿vale? chao 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 chao